Miren a quién me encontré por acá, chicas. Hola, hechizados. Chicas, chicas, porque este video es para las chicas, para todas las chicas que les traen locas. C-N-C-O. Un saludo, mi gente. Un placer por estar aquí en la Pegas. Ustedes son la banda muy fuerte en este momento. ¿En serio? Gracias. Sí, claro que sí. Gracias. Oh, my God, no sabía. Así como que no. No. Nosotros sencillitos y bien humildes, no. Se están revolucionando la música, la verdad, y a las chavitas las traen locas. ¿Qué onda? ¿Es su primera vez en Las Vegas o...? A ver, vamos a hacer esto para que salga todo. Ahí está. Listo. Alguien me quiere ayudar con el palito. Les presento el palito de Ada Román, by the way. Ahí está. Muy bien. He's better at this, ¿ves? Sí. Bueno, chicos, a ver, cuéntenme, ¿cómo se le están pasando en Las Vegas? Pues increíble. Yo creo que es la primera vez mía y de San Diego. Sí, espérame. Yo también. ¿Quién no puede estar aquí todavía legalmente? Todos. Todos. Sigan sigo ustedes. Yo cumplo en diez días. Bueno, ya siete. No, nueve. They're breaking the rules. Sigan sigo. Aunque nos saquen, nos entramos. ¿Quién es el mayorcito? A ver, se acerca más. El del palo. El del palo. Bueno, chicos, la verdad es increíble todo lo que les está sucediendo. Todo ocurrió, obviamente, cuando ganaron la banda. Y ahora ya es la banda que está revolucionando como que la música. Sí. Las chavitas, como lo acabo de mencionar, tienen sus fanáticas, la verdad son lo mejor, chicos. Sí, eso sí. ¿A poco no? Sí. Aparte de, obviamente, lo musical, lo chido que les pasó en la música. Todo el amor de extraños, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo procesan eso ustedes ahora? Yo creo que es algo, mira, es algo muy lindo porque, o sea, se ve el apoyo, el apoyo intercondicional y algo que es lindo es que te apoyen algo que tú amas. Claro. Y ese apoyo se ha notado mucho. Nuestro primer CD, que se llama Primera Cita, estuvo número uno en Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y Bolivia. Y ahí se puede notar el apoyo que siempre tenemos de las CNC Owners. Hemos estado en premios Juventud, ganamos cinco premios gracias a ustedes. En premios Latin American Music Awards, ganamos tres. Esto es todo gracias a ustedes y sin ustedes no estuviéramos aquí, sinceramente. Bueno, ahora está la temporada número dos de la banda. Whatever, I got a message. Mmm. ¿Qué suena? Si está leyendo mi texto. Bueno, ahora está la segunda temporada de la banda. ¿Ustedes qué le pueden dar como consejito a los que van entrando en todo esto? Obviamente ustedes ya la están haciendo en grande, pero pues hay muchos chavitos que se quedaron atrás. Sí. Y yo no quiero que ellos les despedir. Y estoy seguro que ustedes también no quieren. Entonces, ¿qué le pueden decir a ellos? Acá de este lado, si quieren. Ah, bueno. A ver. Ay, bueno, perdón. Métanse. Que sea, dale. Que se disfruten muchísimo el proceso de la banda, a todos los que están en la banda. Nada, que siempre practiquen muchísimo. Que den lo mejor de sí mismos. Que siguen humildes. Sí. Y que lo disfruten porque no va a estar para siempre de la banda. Y si no has entrado en la banda, audiciona. Y si no es la banda, puede ser otra plataforma. Y siempre audiciona a todo lo que encuentres. Y siempre creela en ti mismo. Quiero saber, a ver, ¿cada quien agarra su cuarto cuando se quedan en los hoteles? O comparten? ¿Quién es, como? I know you guys all get along. Pero, como, ¿quién es best friends with who? ¿Qué onda? ¿Cómo se comparten eso? Somos cinco best friends. Best friends. Pero no todos se quedan en el cuarto juntos, ¿verdad? Los mayores compartimos con las habitaciones. Los tres mayores tienen los padres en su cuarto. Sí, pero también. Comparten con su madre. O sea, vienen con su mamá o con su papá. No los dejan viajar solos todavía. Porque son menores. Están así como que espantando a las fanáticas. Es porque son menores. Los mayores que soy yo, Samuel y Richard compartimos habitación cada siete días. O sea, nos dividimos. Richard, por ejemplo, está ahora... No, Samuel está solo. O sea, una semana así como que enough of them. Claro, y nos turnamos. Vamos turnando. Stop reading my text. I don't even know what he's saying. Stop. Oh my God. I'm getting ready. Ok, están rojita. Voicemail. Voicemail. Ok, chicos. Hola, mi amor. No, mentira. Ok. Well, I'm going to check out your outfits, chicos, because yo sé, las chicas, hasta el detalle más mínimo, ¿verdad que sí? Se dan cuenta. ¿A poco no? Pues sí, sí. A ver, ¿qué es lo que más te chulean? En México se dice chulean cuando te piropean, te dicen nice. ¿Qué es lo que más te piropean a ti? La sonrisa, creo. ¿La sonrisa? Sí. A ver, pues una sonrisita, eh. Y acá de este lado, ¿a qué? ¿Qué es lo que más te? A ver, ¿qué? ¿Tu outfit? Yo pensando, yo pensando que me iba a decir su outfit y dice que lo que más le chulean, miren. La pompi. La pompi. Sí. A ver, de este lado. ¿Qué rap? Yo no sé. ¿Qué rap? Primera vez que me he hecho eso. Este es como que el más chá, eh. Dice que no sabe. Tan chulo, eh. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué es lo que más le chulean? Eh... El pelo. La bandana. La bandana. A ver, de este lado. You're the party animal. La NMAs, I heard you went party. ¿El qué? El pelo. No sé, yo creo. En Los Ángeles, que te fuiste de Roomba. Sí. Uhhh. Ya lo quemé. Ya lo quemé. Uhhh. Te cogieron, papá. Te cogieron. Aquí. We go out. Eh. Y de este lado, ¿qué es lo que más te chulean? ¿A mí? Sí. Los ojos. La sonrisa. La ropa. Es que... No es la ropa, no es la ropa. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Pues es un close-up. Un close-up. Para las vean. Este 2017 viene cargadito de muchísimas cosas buenas. Así que espérenos en nuestro tour. Estamos a tener un tour, si Dios quiere. Estamos preparando ya el concierto, ¿no? Todo. Vamos a estar por España. Si Dios quiere, ahí de promoción, a conocer nuestros sillones de España. Vamos a estar este 20 de noviembre en La Banda. Hay que ir para tu día. Claro. Vamos a estar en Ecuador, en un teletón. Teletón por la vida. Ok. Bueno, gente. La dejamos en nuestras redes sociales aquí. Síguense en music.com es nuestra web. Así que síganos. Y los queremos mucho.